¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Android Pro. El día de hoy venimos con un nuevo video para el canal, espero que les guste. Si les gusta, den su like, suscríbanse, activa la campanita de notificaciones y no te olvides de quedarte hasta el final de este video para que sepas de qué se trata el día de hoy. El día de hoy en este nuevo video vamos a hablar de lo que es la página de Earnfly, una página destinada para tu generar puntos para luego convertir esos puntos en dinero real a través de encuestas y actividades que la misma página te da. Para tu encontrar esta página solo tienes que entrar a tu buscador y buscar earn-fly.com y luego vas a iniciar sesión poniendo tu nombre completo, tu correo electrónico y vas a crear una contraseña. Luego de eso vas a entrar como normalmente en iniciar sesión en cualquier otra aplicación, página o en cualquier sitio. Utilizarás esta página porque es bastante sencilla. Al iniciar sesión en esta página podemos ver que esto es lo primero que vamos a visualizar. Tenemos en la pantalla lo que es donde vamos a visualizar todo lo que es nuestras ganancias, cuántos puntos ganamos, cuánto es convertido a dólares, cuántas transacciones hemos hecho, etc. Más hacia abajo podemos ver reflejado lo que son las ofertas o las encuestas. Que estas también las podemos encontrar en la parte de arriba en nuestro panel donde dice Earnfly, pues ahí también las podemos encontrar. Y luego de esto más hacia abajo podemos ver algunos pagos que se le hayan hecho a unas cuantas personas a través de Payr. Entrando a la parte importante que es la parte de lo que son nuestras encuestas y ofertas que son el medio por el cual vamos a ganar los puntos. Pues entrando a encuestas podemos ver que de opción de encuestas solamente tenemos estas tres. Pero como son bastante conocidas es muy sencillo para nosotros. Podemos darle un clic a cualquiera de estas. Estas nos van a decir si hay encuestas disponibles. O si ya realizaste todas las que hayan disponibles en el día. Si no, pues solo tienes que salir y darle a otra de las opciones que tienes ahí. Pues bien, ves, si entramos a otras opciones y ya tú realizaste las encuestas del día, puedes pasar más tarde a ver si ya tienes encuestas disponibles o tienes que esperar hasta el próximo día. Luego continuando con lo que es nuestro panel podemos ver que ya revisamos lo que es nuestro dashboard que es la página principal y en esta sección de Earnfly pues tenemos que ver lo que son nuestras ofertas. Entramos y tenemos varias opciones que están cargando. Por ejemplo, por ejemplo, le damos a una y lo que nos van a aparecer son muchos juegos, muchos juegos que tienes que descargar y utilizarlos por un tiempo determinado. Luego de que lo utilices por un tiempo determinado, pues la aplicación junto con la página te van a dar los puntos. Tú los descargas, los utilizas y luego de eso pues te van a enviar de lo que son tus puntos que vas a utilizar. Como ven, no es una página tan difícil, por ejemplo, ahora podemos entrar a nuestra billetera que aquí lo que nos va a visualizar es las formas de transacciones que podemos realizar a través de las diferentes páginas que ellos utilizan para esta. Tenemos Paypal, Paypal, Free Fire, Free Fire, y te dan la opción de cuánto va a costar la cantidad de puntos por cuántos dólares. Por ejemplo, aquí nos presenta que mil puntos serán igual a un dólar y así sucesivamente más hacia abajo podemos ver diferentes formas reflejadas. Aquí está la opción de Paypal, Free Fire, que por 1200 puntos te pueden dar 1110 diamantes y aquí va subiendo la cosa, entonces aquí está PopMobile y esas son las opciones que tiene la página de AirFly disponibles para poder cambiar el dinero. Puntos a dinero o a monedas virtuales de juegos, de videojuegos. Aquí en la sección de transacciones lo que nos va a aparecer son estas formas que podemos ver que nos van a aparecer si ya hemos realizado transacciones, van a aparecer en la parte de abajo todo el número de la transacción, el nombre de quien la hizo, cuantidad de puntos, la fecha, todo eso nos va a aparecer en la parte de abajo y todas las transacciones que hagamos con AirFly así mismo nos van a aparecer en orden por fecha. Y estas aquí son solo reflejadas algunas de las juegos, actividades que te da la página que han sido resueltas por otros usuarios. Usuarios te presenta la cantidad de puntos que ganaron y de que ciudad son. Entonces son diferentes juegos, podemos ver que está Coin Master, que son diferentes juegos que conocemos habitualmente, pero que por utilizarlos, por descargarlos y jugarlos, pues la página de AirFly pues te puede dar puntos y buena cantidad de puntos. Bueno, esto es una página bastante sencilla por la parte de la derecha de arriba, solo vamos a tener nuestro perfil, que si le das tienes la forma de configurarlo, cambiar el nombre, cambiarle el correo electrónico, todo eso. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy mis amigos de YouTube, espero que les haya gustado, espero que den su like, se suscriban ante la campanita de notificaciones y estén pendientes a este canal para que estén pendientes de todo lo que nosotros subimos para ustedes. Espero que el video de hoy les haya gustado y que dejen en los comentarios que tal les pareció la página de AirFly. Pues suscríbanse y hasta la próxima.